Están reculando y al mismo tiempo, casi un tercio de las mujeres, el 32%, también se declararía en contra del feminismo. Entonces, ¿tú qué les dirías a esos hombres que viven con miedo y pavor el feminismo? Sí, 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 lo siento tanto. Sí, 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 lo siento muchísimo. Aprende cómo ser un hombre, sí, con un hacharo, exactamente. Ay, de verdad. Pasando, yo creo que todavía falta mucho de aprender que de verdad es el feminismo. Lo de siempre, es que falta más feminismo, ya lo dice Irene Montero, falta más feminismo, falta más dinerito invertido en todo esto, es que claro, no puede seguir la cosa así. Y entonces esto será eternamente, esto es algo que será toda la vida, es que falta más feminismo, es que todavía viendo cómo está la sociedad, viendo lo que piensan los hombres y este tipo de cosas, pues claro, falta más feminismo, falta más subvenciones, falta más paguitas, falta más dinerito público invertido en este tipo de cosas. Claro, y así pues eternamente, eternamente. Eso me suena al cuento de siempre de los comunistas, sí, lo de siempre. Es que no se ha hecho por la persona correcta, exactamente. Y entonces así eternamente, eternamente, claro. Es que el feminismo es un concepto muy complejo y muy profundo, sí, sí. Y los machirulos no lo entendemos exactamente. Ni los machirulos lo entendéis, ni yo que soy muy machista que tampoco, tampoco lo entiendo. Chao, divergente, guapísima. La Montero está, está bueno. Porque el feminismo no es reemplazar el poder de los hombres a dar todo el poder a las mujeres. Eso no es igualdad. Eso es cambiar un lucho de poder por otro lucho de poder. Lo que queremos, de verdad, es mejorar a las vidas de todos. ¿Crees que hombres y mujeres seríamos diferentes? Hombres y mujeres como grupos, somos humanos. Pero tú eres diferente de mí, por varias razones, ¿no? Y yo quiero un mundo donde tú puedes ser tú mismo, yo puedo ser mí misma. A día de hoy está muy bien. Vale, pero si tú quieres un mundo en el que tú puedes ser tú mismo y tienes que ser tú mismo, pues no puede ser que tú le digas a esa persona cómo tiene que ser, ¿no? Al final, porque el concepto es ese, ¿no? Que realmente tenéis cositas que tenéis que cambiar, porque hay algo ahí que no se están haciendo, no se está haciendo bien, ¿no? No, no saben ni lo que quieren, ¿no? Están totalmente adoctrinadas, sí, exacto. Pero bueno, según ella dice que no, que el feminismo no quiere eso, no quiere eso. Quieren simplemente la igualdad y ya está. Que le pregunte que es una mujer, a ver si nos enteramos de una vez para siempre, sí, totalmente, porque es que no sabe lo que es una mujer. ¿Qué tal? El más imposible, guapísimo, muy buenas noches. Mira, estamos reaccionando ahora a este vídeo Vila Dixit, que se hace pasar por reportero gay progre y va a un taller de masculinidades. Y está muy interesante. En auge, el hecho de visibilizar la autopercepción de género, que yo al final me sentiría mujer. Entonces, ¿tú te ampararías en lo biológico o crees que un hombre biológicamente podría ser una mujer si él así o ella así lo decide? Sí, sí, sí. Si alguien es transgénero, es transgénero. ¿Qué le dirías a todos aquellos youtubers, divulgadores, etcétera, que se dedican a movilizar el antifeminismo? Roma Gallardo, un tío blanco hetero, Vila Dixit, sí, sí. El antifeminismo. Pues... ¿Qué quiero decir a ellos? Si lo estuvieras delante. Me parto, tío, y lo tiene delante. Lo siento mucho para vosotros, que no podéis sentir amor. Creo que hay mucho daño, mucho trauma dentro de vosotros. Tenéis mucho trauma. Tenéis mucho trauma. Ay, Dios, tío. Os invito a estar con nosotros, a compartir el amor. Es decir, que tú no... Pues ya sabéis, decirle a UTBH si quiere ir. A Roma Gallardo también si quiere ir. Porque allí le van a dar mucho amor y a compartir el amor y las cosas y todo eso. Ay, me parto. ¿Tendrías problema en que estos youtubers, Roma Gallardo, un tío blanco hetero, etcétera, Vila Dixit, vinieran aquí y... Si vienen para escuchar y aprender, muy bienvenidos. Ah, si vienes a escuchar y aprender, es decir, no digas nada. O sea, esto me hace mucha gracia, ¿no? Dices, si vienen a escuchar y aprender, oye, perfecto. Pero si vienes a debatir y a decir cosas que no les guste, entonces no, ¿eh? Entonces no. No, simplemente tienen que ir allí a escuchar, a aprender, calladitos, y a aprender aquí de la charo suprema, que es la que tiene todo el conocimiento. Es que es de locos, ¿eh? Si vienen aquí a enfrentarse... ¿Ves? No, no. Si vienen aquí a enfrentarse, no, ¿eh? Eso no lo queremos. Eso no lo queremos. A escuchar exactamente y callar y no contradecir, pues oye, perfecto. Ah, hombre, claro. Y o sea, es que de verdad, ¿eh? Tú vienes aquí calladito, ¿vale? Calladito a escuchar y a aprender, ¿eh? Muchísimas gracias, guapo, por esa sub. Aquí lo mismo, ¿eh? Aquí venís a estar calladitos y a escuchar lo que yo digo, ¿eh? Porque lo que yo digo va a misa, ¿eh? Nada de llevarme la contraria, ni de debatir, ni estas cosas. No. Aquí todos calladitos a escuchar y a aprender. Hombre, es que de verdad, ¿eh? No, ya, la chica no es española. O sea, que el negocio que tiene el feminismo en España, exactamente. Creo que en el suyo no está el chollo, ¿correcto? Está dicho, madre mía, aquí no veas el chollo que tienen con el chiringuito este feminista. Oye, pues yo también. Yo también me voy a meter en todo esto, ¿no? No. Entiendo, entiendo. Era esto. Miles de gracias. Entramos para adentro. Ay, Dios. Uy, 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 uy. Trabajamos juntos para hacer el cambio en el mundo que tenemos. Y al resto por estar aquí un viernes por la tarde, realmente. Coño, vaya horario también. Dicen, gracias por estar aquí un viernes por la tarde. Joder, tío. Encima que están ahí un viernes por la tarde, tío. La tortura podría haber sido otro día. Coño, un viernes por la tarde, tío. No sé, cambiar el día, ¿no? Pues igualico que cualquier inocente secta, exactamente. Es que al final es lo mismo. Es una secta pura y dura. No tiene más. Guau, vinieron ponentes del Ministerio de Igualdad. Guau, guau. Qué maravilla, Dios mío. Chicos, nos lo hemos perdido, ¿eh? Nos lo hemos perdido. Tendríamos que haber estado allí todos ese día. No puede ser, ¿eh? Yo ya estaré al tanto. Yo ya miraré a ver si lo hacen otro día. Y yo os informaré, ¿eh? Yo os informaré porque, oye, joder, César, no hay un plan mejor, tío. Un viernes por la tarde a estar aquí en el curso masculinidad, hombre. Eso es un plan perfecto y maravilloso. Que no se te ocurra hacer otra cosa. En definitiva, yo creo que es la materialización de que el trabajo que se está haciendo con hombres... Tal como está el contexto hoy en día, es fácil, pues, odiar a los hombres, ¿no? Que están matando niños o están haciendo... Es fácil hoy en día odiar a los hombres, ¿eh? Haciendo violencia o están agrediendo o están simplemente... Porque, claro, los medios de comunicación están todo el día, todo el día, todo el día, ¿no? Con el que, claro, han muerto no sé cuántas mujeres, por manos de su pareja, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el malo, el malo, el malo. Claro, claro, es lo que tiene. Molestando. Gracias. Lo que quería preguntar, como es mi primera vez aquí, a día de hoy en el contexto en el que nos movemos, ¿qué definición me daríais de masculinidad? Exacto. Es que tienen muy poca vergüenza, ¿eh? Porque están maltratando a niños, claro. Pero si la violencia vicaria es más veces ejercida por parte de la mujer. Sí, pero eso da igual. Da igual. Da igual que lo ejerza más la mujer. Eso realmente no importa. Tampoco lo tendrían en cuenta. Tampoco sacarían todos esos datos. Que esos datos son datos que seguramente dirán, no, estos son bulos, ¿eh? Esto no es cierto. A ver la definición. La formación online en abril. ¡Qué risa, qué guay todo! Sobre todo partimos de la perspectiva de masculinidades y partimos de la perspectiva de diversidad de masculinidades. Pero sobre todo, efectivamente, pues partimos de un concepto de género, ¿no? Y por tanto de separar esta idea de que los hombres son así y que tiene que ver con algo biológico o reduccionista o incluso psicologicista o biologicista, ¿no? Que también aparece muchas veces y entenderlo como una cuestión relacional, ¿no? Desde ahí es que entendemos. Tío, parece Yolanda Díaz cuando no dice absolutamente nada. Bueno, pues nada, perfecto. No tengo ni puta idea, ¿vale? Pero voy a hacer lo posible que no se note. No tengo ni idea de lo que es. Pero oye, yo intento decirlo de tal manera que no se den cuenta, ¿eh? Que no se den cuenta. Es que vaya tela, ¿cuánto la habrán pagado a este hombre encima? Es que encima, tío, oye, ya que os pagan, pues joder, no sé, hazlo un poquito mejor. Aunque no tengas ni idea, ¿no? Pero sí, palabras vacías que no llevan a nada. Por nosotros masculinidades, ¿no? Y por eso masculinidades corresponsables, ¿no? Y ese es un trabajo... O sea, te pregunto por la masculinidad y tú me respondes lo mismo. Masculinidad, corresponsable, bueno, el género, en fin. Pues nada, no sé, la verdad que no me queda muy claro. Bueno, exacto. Das una charla sobre masculinidades y no sabes ni definir lo que es la masculinidad. O sea, totalmente, tío. Es impresionante. Hemos inacabado, ¿no? Es decir, es una definición que nosotros no tenemos lo que realmente... Ah, no la tienen ni ellas. Esto es una definición que ni nosotros tenemos. Vale, pues oye, perfecto. Muy bien. Hemos un poco a lo que no vamos, ¿no? Es a definir la masculinidad en base a los cromosomas. Claro, claro. No van a definir la masculinidad en base a los cromosomas y todo esto, hombre, no. Por supuesto que no. Lo peor de todo es que un hombre es el que es incapaz de definirlo. Sí, sí, completamente surrealista. Exactamente. ¿Masculinidad en base a la testosterona o definir la masculinidad en base a otros temas? ¿No? Y entonces esa es la partida, ¿no? La perspectiva de género aplicada a los hombres. Real sería el camino o el nexo para lograr que el resto de hombres que sí que necesitan esa deconstrucción, hombres que tienen una pulsión agresiva con sus mujeres, se puedan acercar a estos espacios. Bueno, yo no estaría de acuerdo con la idea de pulsión, pero sí que al final, y esto es algo que hace muchos años, ¿no? Ay, Dios. Desde que se puso en marcha el servicio aquí, Atención a Hombres Agresores, una de las preguntas es una de las cosas que todos los profesionales también se plantean, y el curso también que hablamos, es, bueno, los hombres agresores van a venir, aquí hay un ejemplo, ¿no? El propio servicio del Servicio Atención a Hombres del Ayuntamiento que tiene... Hombre, visto lo visto, o sea, viendo a los expertos, sinceramente, chicos, yo no sé qué deciros, o sea, poca ayuda, poca ayuda van a recibir. Ay, Dios mío. Menos mal que desde noviembre soy mujer, o no tengo ninguna masculinidad que deconstruir. ¿Has visto? Sí, qué maravilloso, ¿eh? Ser mujer hoy en día son todo ventajas. Muchos hombres que utilizan la violencia que vienen, ¿no? Entonces, realmente tiene que ver con una cultura, ¿no? Esa cultura de tolerancia o no hacia la violencia. Hay un dato que me parece escalofriante y es que el 80% de las mujeres que mueren a manos de sus parejas o exparejas nunca llegaron a denunciar, es decir, nunca llegaron a utilizar las herramientas que nos brinda el gobierno. Bueno, entonces, ¿cuál sería la siguiente pregunta? ¿Son ineficientes quizás esas medidas o qué es lo que está sucediendo? Hay que tener en cuenta que afortunadamente ha habido un cambio de perspectiva en el tema de la violencia que antes llamábamos de género y que ahora llamamos machistas. Entonces, ese cambio significa que ha habido un cambio de perspectiva y de solo mirar las vulnerabilidades de las mujeres que sufren esa situación, empezamos a ver también a los agresores y a las instituciones responsables de acabar con esa situación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay que ser capaz de dejar de presionar a las mujeres para... Ay, de verdad, eh, tío. Sí, es que ese es el tema, pero esto es lo que hacen con todo. Crean un problema para luego te venden la solución. Luego ahora ellos son los que van a solucionarlo todo y son los que te venimos a ayudar, pero creamos el problema. Bueno, así con todo directamente. Yo sí que le condeno la violencia. Lo que pasa es que para mí solo existe una violencia con diferentes grados, ¿no? Exacto, exactamente. Es que el problema de todo esto es que al final, con todo lo que están haciendo, están haciendo un negocio de un problema, tío, que realmente, claro que es un problema, por supuesto, pero es que luego, desgraciadamente, a todas aquellas personas que sí que necesitan esa ayuda, quizás es a las que no les llega. ¿Por qué? Porque además esta gente te venden, te venden la moto incluso que, claro, cuidado, si te dicen un piropo, madre mía, eh. Si te dicen un piropo, eso es algo también intolerable, ¿no? Y seguramente te digan, hoy sí, ven aquí, ven aquí, que te vamos a ayudar, te vamos a ayudar porque, claro, este hombre, ¿no?, machista, heteropatriarcal y tal, te ha dicho un piropo y eso no se puede, ¿no?, no se puede permitir. Claro, por supuesto. Víctimas de violencia, para que tengan atención, solo y solo si ponen una denuncia. Solo y solo si ponen una denuncia. Porque no tenemos los recursos realmente efectivos para garantizar la protección de todas esas mujeres y sabemos que hay un porcentaje de mujeres asesinadas. Bueno, no tenéis los efectivos porque simplemente os dedicáis a hacer gilipolleces, ¿vale? O sea, así de simple. Quiere decir que desde 2012 mueren 50 mujeres por año y con ellos siguen muriendo las mismas exactamente después de tirar el dinero, ¿correcto? Claro, exacto. O sea, yo no veo que la cosa vaya mejor, de hecho vamos cada vez a peor, también sabemos por qué, pero quiero decir, al final pues es una ruina, es una ruina máxima, pero ellos seguirán diciendo que se necesita más dinero, más inversión para acabar con esta lacra directamente, ¿no? Nunca tiene los recursos. Sí, nunca tiene los recursos, pero bien que no paran de pedir dinerito, ¿no? El Salvador lleva un año sin un asesinato, exacto, incluyendo de mujeres. Algo se está haciendo mal, ¿no? Sería interesante, bueno, no creo que nunca vayan a decir, oye, pues no, no estamos haciendo las cosas bien, porque esto no lo van a decir nunca, pero sería interesante, ¿no? Que dijeran, ah, pues algo no se está haciendo bien, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Porque claro, desde que está el Ministerio de Igualdad, pues oye, en fin, esto cada vez va peor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde se está invirtiendo este dinero? ¿Qué tipo de trabajo estáis haciendo? No sé. Sí, una vida es violencia, un asesinato es violencia, exactamente. Una extorsión es violencia que diferencia cada uno a su grado, claro, exacto. Pero bueno, ¿qué les encanta? Les encanta hacer charlitas, con dinerito público, por supuesto, porque esto de que se lo paguen de su bolsillo es algo que no les mola. Aquí lo que les mola es trincar de lo lindo con el dinero de todo el mundo. Esto es lo que les gusta. Es todo culpa de la pulsión masculina, exactamente. Sí, son chiringuiteros, no se les puede pedir lo que digan, tenga fundamento y lógica, claro. Si dicen lo contrario, el chiringuito se va a la mierda. Claro, es que si no, si no, el chiringuito no sobrevive. Claro, no están dispuestos a asumir el coste político de tomar medidas impopulares como las de Bukele, claro, exactamente. Si toman esas medidas impopulares como las de Bukele, pues claro, irían a por ellos, les dirían que no, esto que están haciendo es una auténtica locura. Pero que no les interesa, no les interesa. O sea, es que al final no es que no sepan lo que están haciendo, claro que lo saben, claro que lo saben, pero aún así siguen adelante. Igual que con el tema de la criminalidad, no es que el gobierno no sepa o no tenga recursos. Claro que los tiene, pero directamente no los va a utilizar porque no les interesa. Bueno, ellos sabrán qué planes tienen con todo lo que está pasando, qué es lo que les interesa al final, que esto siga para adelante. Porque cada vez estamos peor y no están solucionando nada. Un asesinato por un millón de habitantes, pero los hombres somos la violencia encarnada. Exacto, exactamente. Pero bueno, les interesa, les interesa ese discurso. Es un discurso que realmente les interesa y que les va a dar muchos votos. Porque el discurso contrario no les daría votos. Claro, esta es la realidad. Víctimas de maltrato que no han recibido la atención y la protección necesaria. Y luego te viene la Irene Montero a decir que bueno, simplemente por el hecho de ser mujer, oye, tú ya llevas la razón. Como tú eres mujer directamente, es que hay que creerte, ¿vale? Aunque luego a lo mejor no sea cierto, ¿no? Pero bueno, se opina igual, lo saben totalmente, claro que lo saben. Lo que pasa que también les interesa, muchas veces decimos, pero madre mía, ¿esta gente de dónde sale, no? Pero que no, no es que, que tontos no son, tontos no son, saben perfectamente lo que hacen. Pero bueno, tienen a sus voceros que le dicen lo que tienen que hacer, tienen a los de más arriba que...